Ahí está Venga Más Son un montón Pero bueno Espero que ahora suba 15% la criminalidad Wow Ok Más Ya está No, queda una aquí 17% Vale Hey Jidon Hey Jidon Thank you for the follow Gracias por el follow Bienvenido a Canuland Porque Ratonces I'm tired of Disactivate All that Buildings I prefer I prefer Just Deleted It Faster La educación La educación La he bajado Si Bueno La educación Si la he bajado Porque ha pagado El Tengo el 50% Y ha pagado La maravilla Esta Así Así que Así que Sí FHNN Thank you Tío Si no entiendo Si no sé decir algo Ya te lo digo No trabajo No educación Más incremento De población Si lo que es que Ahora la gente Se está yendo Trabajo no hay Porque he encerrado Todos los sectores Estos Creo El incremento De población Es que va a ser difícil Porque no tengo demanda Es que esto es Más un logro Sí Para hacerlo Con una ciudad nueva Sí, sí My spelling Is a shit No, no me lo tomo mal No, tranquilo Lo sé Lo sé Que es malísima Encerrarlos en unos muros Y eliminar Todas las edificaciones Para que se maten Ahí o qué Legal drugs Bueno, aquí hay problemas De valor Del terreno Y Algo de criminalidad Pero tampoco tanta Bueno, sí, sí Ahí sí Pero es que sube muy poco 25 25 25-26 A ver qué pasa Pero está empezando A pirarse la peña Ya Ya, Boprak Es verdad Bueno Es bastante No hay que derivar Verbos Ni nada de esto Apuestas y mujerzuelas Estoy de acuerdo Las bitches Aumentan la criminalidad Las drojas También Solo apagando comisarías Y que el tiempo pase Sería suficiente ¿Tú crees? Me van a forzar A mañana A volver a jugar A este juego Para intentar hacerlo Porque hoy es que se me está haciendo muy tarde Es que son las 2 y cuarto de la madrugada Y mañana es lunes 29% A ver si sube ahora Va Last try Sí, los cementerios y las basuras están Baja impuestos a ver si se van menos Ahí está Está al triple Oh my god Está a tope Tengo 11 millones 11 millones Aquí pongo la A ver si sube El 30 Baja muy rápido La gente La criminalidad se acaba Con CSI Canulandia Sí, sí, sí Sigue montando la serie Lo que cuesta subir la población Y lo rápido que baja Es muy serio Podría comprar Un par de De familias de la mafia Y traérmelas a la ciudad Pero Nada No sube el 30 29 Ha bajado Es cuestión de darle tiempo Pues es posible Pero Luis Bienvenido a Canuland Uuuu Welco Muchas gracias por el follow Joao Lucas MCD Gracias por el follow Bienvenido Bienvenido Muchas gracias a todos Por los follows Bajar impuestos residenciales Ratonces Bajar impuestos residenciales Ah It's It's Just at one Can't Download more Es muy difícil Población siciliana Napolitana Kirito san Es coins Es coins Bueno No parece que vaya No parece que vaya a subir O sea Llega el 30 Y nada Lo que voy a hacer es Dejarlo Dejarlo para mañana Mañana Empezaré Cuando empiece el streaming Mañana voy a empezar una ciudad nueva Para hacer lo que quería haber hecho hoy Que al final no he podido El tema Exclamación coins Exacto Para hacer una ciudad nueva Para hacer la guía Que quería haber hecho hoy Para el youtube Una mini guía Y aprovecharé la guía Y aprovecharé esa ciudad Cuando termine la mini guía Para terminar el logro este Cuando tenga el desbloqueo hecho Entraré en esta ciudad Meteré los dos edificios que faltan Con la maravilla Y en cuanto llegue a 200.000 habitantes Bueno Utilizaré mañana la noche Para eso Mañana será posiblemente El último día De Cities Skyline Así que Heliloi Sí 12 días llevamos con él Y llegaremos a un día 13 Posiblemente sea el último Desde la ciudad No sé si del juego también Pero bueno Ya veremos Tengo que comprar barcos Barcos y putas Bueno Estamos sorteando juegos Llevamos Tres sorteados Skyrim Titanfall Y hoy hemos sorteado El Renegade Ops Estad atentos Y Bueno Vamos a Así que estamos utilizando Los coins Sí Mañana Montaré la guía Canal de youtube Sí Tengo un par No lo sé No lo sé aún López Pero bueno A ver qué hacemos Algo que esté chulo Supongo Boletos para sorteos Exacto Ahí tenéis los dos canales De youtube Unos de guías de dota Y el otro es donde subo Los streamings Hotline Miami Quieres verme cabreado Uy soy de difícil De difícil rage Pero bueno Iremos viendo Iremos viendo Bueno en fin Nada voy a dejarlo aquí Son las 2 y 20 La madrugada O sea Es tiempo de De irse a dormir Que muchas gracias Por entrar al canal Y espero que Hayáis pasado un buen ratito Que os hayáis divertido Nos vemos mañana Si queréis Venga Ah por cierto Para los que Para los que os interese Termino con estas palabras Partner is coming Buenas noches